Gran noche de adoración y alabanza profética. Parados en la brecha. Celebraré con cántico nuevo y voces de júbilo. Será este 15 de abril a partir de las 6.30 pm. En la Iglesia Asambleas de Dios Centroamericana. Ubicada en la entrada de la Colonia Ponce. Invitados. Ministerio Skyros. Ministerio Chequina. Y el salmista internacional Adilson Cáceres. Presentando su primera producción. Me has escogido. Entrada libre. Gran noche de adoración y alabanza profética. Atrévete a ser desafiado por su gracia. 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 Por su gracia.